Ya tuve una reunión con ellos hoy en la mañana, estuvieron aquí en esta sala de cabildos, pidieron cierta discreción por cómo fue la situación y ellos prácticamente demandan dos cosas. Una, que de ser posible yo lleve su voz a las instancias federales correspondientes porque denuncian que hubo corrupción en la parte de las aduanas a lo que pasaron, que les valorizan, ahora sí que a ojo de buen cubero, pues lleva más o menos tantos dólares, tienen que pagar impuestos de tantos. Ese impuesto ellos aseguran que no fue declarado en una caja. Y el otro tema fue el tema de que en Zacatecas sufrieron este desfalco de todas sus personas, todas, todas, o sea, la camioneta, los bienes que traían, el poco o mucho dinero que traían para compartir con sus familiares. Y además ellos se sienten muy lastimados porque cuando vienen los migrantes no solo traen lo de ellos, sino que a veces el compadre, el amigo le dice, llévales a mi familia esto, vamos a apoyar económicamente para que pasen aquí algunos días y el día 2 de enero regresen a Phoenix y si fuese necesario la intervención a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el consulado de Estados Unidos para que agilicen el tema del visado.